El tenis siempre se ha caracterizado por ser un deporte elegante en el que los buenos modales y la cortesía son los denominadores comunes en cada partido y torneo. Sin embargo, han habido algunos jugadores que están lejos de tener un comportamiento ejemplar. Por esta razón, en este video les presentamos el top 10 tenistas más controversiales de todos los tiempos. Número 10. Martina Gingis. Uno de los nombres sorprendentes en la lista de tenistas más controversiales es la miembro del salón de fama del tenis Martina Gingis. La ex número uno del mundo es considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos. Durante la década de 1990 se convirtió en la campeona de grandes lamas joven y ocupó la primera posición del ranking mundial. Sin embargo, incluso después de lograr tanto éxito en el tenis, Martina no es ajena a la controversia. Una de las famosas declaraciones polémicas de Gingis se produjo en el 2001 cuando le dijo a la revista Times que ser de color, en vez de perjudicarlas, había ayudado a las hermanas Williams. También dijo que están recibiendo patrocinadores y ventajas debido a esto. Más tarde, Gingis también le dijo a la revista Matchball que jugar contra Serena Williams se sentía como jugar contra una apisonadora. Asimismo, en la rueda de prensa de Wimbledon de 1999, llamó vieja y lenta a su expareja de dobles, Yana Nobonda, cuatro veces campeona de Wimbledon. Número 9. Andy Rodick Andy Rodick es el último tenista estadounidense en ganar un título de Gran Slam. También ha llegado a la final de la mayoría de campeonatos importantes. Los fanáticos lo conocen principalmente por su servicio letal, lo que lo hizo difícil de vencer. Sin embargo, además de su increíble juego, Rodick también es conocido por su temperamento. El americano rara vez salía de la cacha de tenis sin decir nada a su oponente o al árbitro. Uno de sus famosos incidentes ocurrió en el abierto de Estados Unidos 2008, cuando Rodick bromeó sobre Djokovic y las supuestas lesiones que el servio tenía antes del partido, afirmando que estaba acostumbrado a escucharlo quejarse de sus supuestos dolores. Asimismo, en el mutuo Madrid Open 2011, perdió 2-1 en sets ante Zipola. Aplastó furiosamente su raqueta después de regalar puntos fáciles. Posteriormente, tras comprobar que el árbitro no la había dado un guardi, Rodick volvió a romperle la raqueta en frente de él. Número 8. Leighton Hewitt Es uno de los mejores jugadores en esta lista cuyos logros se ven ensombrecidos por su actitud y controversias. Uno de sus famosos momentos polémicos ocurrió en el US Open de 2001. Estaba jugando con James Blake. Durante el partido, un juez de línea de color lo sancionó con falta de pie dos veces. Posteriormente, acusó al juez de línea de señalarle estas faltas en su contra por su raza. Otro ejemplo de esta característica fue cuando jugó contra Juan Ignacio Chela en 2005, festejando con furor un error no forzado que le dio el game. Enfurecido por esta actitud, el argentino escupió en la espalda de Hewitt cuando se fueron a sentar. Aunque esta fue una reacción repugnante, hubo algunas personas que en realidad justificaron la acción. Dicen que lo hizo por las provocativas celebraciones del australiano en casi todos los partidos. Del mismo modo, en Wimbledon 2002 fue multado con mil dólares por sus acciones antideportivas. En el partido contra Robin Hassett, se enojó después de que el juez de silla señalara múltiples faltas de pie. Entonces, rompió la raqueta y también golpeó la pelota direccionó al juez de línea. En la conferencia de prensa, Hewitt también criticó las decisiones del árbitro. Número 7. Daniel Kolderer A diferencia de otros deportes, es raro escuchar la palabra amaño de partidos en el tenis. Pero el nombre de Daniel Kolderer viene en la mente de todos cuando aparece este término. Es la primera persona en cumplir una suspensión de por vida por tratar de arreglar partidos. Bajo las reglas deportivas anticorrupción, fue culpable de tres violaciones diferentes. Por lo tanto, las personas que amaban y veían tenis estaban felices de verlo suspendido de por vida por intentar amañar partidos. Además de eso, ya había cumplido una sanción de seis meses antes de 2006 por su mal comportamiento. Incluso, Kolderer tiene muchas otras acciones irrespetuosas y groseras en el tenis. Durante el ATP Challenger Tour 2010 en Italia, el brasileño Julio Silva presentó cargos en su contra por hacer comentarios racistas a la ATP. Fue acusado de llamar a Silva mono, diciendo regresa a la selva y haciendo movimientos de este animal. El mismo año, también insultó a su compatriota australico, Stefan Kubik, durante la Liga Australiana. Conocido como el niño salvaje del tenis, este es probablemente uno de los jugadores más polémicos en la actualidad por una serie de comentarios y actitudes que han creado una fuerte antipatía hacia él. En sus entrevistas, ha declarado que personas como Federer, Nadal, Yoko y Chamurray eran extremadamente aburridos de ver debido a la moda educada y elegante que no tienen nada que ver como eran las personas en el pasado. Tenía bastante nostalgia por el trash talk, afirmando que las rivalidades del tenis deben ser como el boxeo, hablando mal del contrincante en la previa para crear ese morbo en el partido. Goulby's también muestra constantemente un comportamiento irreverente cuando está jugando. Esta también es la razón por la que la mayoría de los jugadores no se llevan bien con él. También afirmó que no le gustaría ver a las mujeres perseguir una carrera en el tenis, comentando que es más difícil para ellas y que deberían concentrarse en la familia y en los niños. Sin duda, ahora ocupa su lugar entre los tenistas más controversiales de todos los tiempos. Número 5. Bernard Tomic. Desde sus primeros años, Bernard Tomic ha estado en los titulares uno tras otro por sus acciones disciplinarias. En el Miami Masters de 2012, Tomic solicitó al árbitro que expulsara a su propio padre de las gradas. En 2013, fue acusado de ocho meses de prisión por dar un cabezazo y romperle la nariz a su compañero de dobles, Thomas Druett. También enfrentó una suspensión de un año del ATP World Tour luego de su comportamiento inapropiado. Durante la conferencia de prensa de Wimbledon 2015, después de perder ante Djokovic, Tomic destrozó a la Federación de Tenis Australia por falta de respeto, apoyo y financiación. En la entrevista de Channel 7, confesó no amar el tenis y mencionó que hizo su carrera con solo un 50% de esfuerzo. Después de no clasificar para la Abierta Australia en 2018, comentó que solo cuenta su dinero en millones. Asimismo, en Wimbledon 2019 perdió ante Joe Wilfred Zonga. Se le imputó una multa de 45.000 libras estalinas por no cumplir el estándar profesional requerido, haciendo alusión a su falta de esfuerzo por ganar el partido. Los comentarios y acciones de Tomic hacen parecer que no respeta al tenis y solo se preocupa por el dinero que gana en lugar del deporte. Número 4. Jimmy Connors Jimmy Connors fue uno de los más grandes tenistas que siempre atrajo a sus fanáticos con excelencia, dureza y pasión por el juego. Después de Rafael Nadal, es probablemente el jugador con la personalidad más ganadora de todos los tiempos, logrando nada más que 8 títulos de Gran Slam y siendo uno de los primeros en ejecutar el revés a dos manos, el estilo más popular que muchos jugadores utilizan estos días. Hasta la fecha, todavía tiene 3 récords de individuales masculinos en la era abierta que incluyen 109 títulos, 1.557 juegos jugados y 1.274 juegos ganados. Sin embargo, su lado competitivo siempre lo convirtió en una máquina de rabia que solía estallar contra juez de silla, el público y todos los que se interponían entre él y la victoria, creando una bestia que polarizó al público entre amantes y enemigos. Uno de sus famosos momentos acalabrados ocurrió en el EOS Open en 1991. Después de hacer una mala decisión, intimidó al árbitro y lo insultó de manera agresiva. En el pasado, los informes decían que Jimmy Connors era el tipo de jugador que podría esperarte en el área de estacionamiento para ajustar cuentas con su oponente después del partido. Número 3. Ili Anastasi. Se ganó el apodo de Nasty, que quiere decir asqueroso en inglés, por sus acciones groseras e impertinentes dentro y fuera de la cancha. Las burlas, los juramentos y la ira eran comunes cuando Anastasi jugaba. Los fanáticos incluso estaban molestos con sus constantes acciones y palabras violentas. Después de retirarse, Anastasi se enfrentó a una prohibición por insultar a las jugadoras femeninas varias veces. También hizo comentarios raciales sobre el hijo no nacido de Serena Williams. Cuando no estaba jugando, aseguraba haberse acostado con más de 2.000 mujeres. Y cuando lo estaba, en realidad solía hablar con el público, destrozando la raqueta cuando estaba molesto y a veces lanzando pelotas contra los árbitros. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando estaba a punto de jugar con el mítico Arthur Ashe en un partido de dobles y entró a la cancha con la cara pintada de negro, recibiendo tremenda desaprobación del público. Asimismo, en 2017, el árbitro de la FedExCup lo expulsó después de maldecir a los jugadores de Gran Bretaña, Anikyotabonk y Johanna Conta. Número 2. John McEnroe. John McEnroe se hizo famoso en los círculos del tenis por ser el jugador número uno del mundo durante gran parte de la década de 1980 y ganar 7 títulos de Grand Slam en individuales. Pero se convirtió en un ícono de la cultura pop debido a sus arrebatos en la cancha. Sus berrinches publicitados se dirigieron a él mismo y a la multitud, pero principalmente a los funcionarios y esos arrebatos emocionales lo identificaron así como su excelencia en el tenis. Si hablamos de tenistas frenéticos, este es probablemente el mejor ejemplo de todos, ya que a lo largo de su exitosa carrera, el denominador común no fueron solo los increíbles puntos o trofeos, sino también una serie de exabruptos comportamientos que mostraba constantemente en la cancha, ya sea para mostrar su rabia, distraer a su rival o ambos. Su comportamiento en la pista polarizó a los fanáticos, algunos disfrutaron el espectáculo y su estilo rebelde en un deporte por lo de más serio, mientras que otros encontraron su comportamiento inmaduro y repulsivo. El indomable Big Mac, aquel que libró las batallas épicas contra leyendas como Jimmy Connors o Bjorn Borg, solía intimidar al juez de silla gritando insultos y cuestionando sus decisiones. Sin embargo, por lo general terminaba recibiendo puntos de penalización o incluso la descalificación debido a su grosería innecesaria. Es el bocazas más vanidoso, malhumorado y petulante que el juego de tenis jamás haya conocido, escribió The Sun. Aunque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, la locura era su marca registrada. Conocido como el chico malo del tenis actualmente, probablemente no haya ninguna conducta antideportiva que el australiano no haya hecho hasta el momento. Se podría escribir un libro completamente nudo de más de 100 páginas sobre sus incidentes. Desde abusar verbalmente a los fanáticos, regalar los partidos, burlarse de sus oponentes, romper raquetas, hasta enfurecer a los árbitros, lo ha hecho absolutamente todo. Asimismo, en la Rogers Cup de 2015, hizo comentarios insultantes hacia la pareja de Stan Barinka, afirmando que su mejor amigo Kokinakis había estado con ella. Más tarde, recibió seis meses de suspensión y una multa de aproximadamente 50 mil dólares en total por parte de la ATP. Poco después de regresar de la suspensión en 2016, nuevamente fue suspendido por dos meses y recibió una multa de alrededor de 8 mil dólares por abusar de los fanáticos y regalar un partido. Además, en el Master Meal de Cincinnati 2019, Kirgui recibió una multa récord de 113 mil dólares por cinco comportamientos antideportivos diferentes, discutiendo con el árbitro, destrozando raquetas e insultando a los fanáticos. Incluso John McEnroe, el puesto número 2 en esta lista, ha cuestionado varias veces el comportamiento y la actitud de Kirgui en la cancha. Por estas razones, y muchas más, Nick Kirgui puede ser considerado como el jugador más controversial en la historia del tenis. Y estos fueron los 10 tenistas más controversiales de todos los tiempos. ¿Están de acuerdo con el listado? ¿Cuál es el jugador más polémico para ustedes? Dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el mejor contenido de tenis. Además, si están buscando llevar su juego al siguiente nivel, no duden en probar Swim Vision, la única aplicación de tenis que les provee insights y estadísticas de sus partidos como los mismos profesionales en tiempo real usando tan solo su smartphone. Inicien ya su prueba gratis de 30 días con la app en el link que les dejo en la descripción de este video y experimenten el tenis como los profesionales. También encontrarán un link en la descripción para comprar los mejores productos de sus jugadores favoritos, camisas, chaquetas, accesorios y muchos más y nos veremos en el próximo video de Tenis Comunidad.